¡Hola! Yo soy Mayuritsin y aquí estamos con el comunicado de esta semana. Espero hayan tenido una muy bonita semana, que estén poniendo en práctica ya todo lo que hemos platicado en estas canalizaciones. Y para los que hayan recibido mensajes a través de la página de canalizaciones Lemdu, también conocida como Mensajes del Corazón, que estén poniendo en práctica los mensajes, la guía que se les ha dado, porque está hecho para eso, para que cada uno se anime a dar un paso adelante. Así que vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Miguel. Nos viene a recordar que tenemos una fuerte voluntad. Dice, ya muchos se han dado cuenta de que es su momento de hacer lo que han postergado por tanto tiempo. No es tiempo de que duden o de que vayan de poco a poco. Cuando van poco a poco, las cosas se pueden detener o pueden dar un giro abrupto. Decídanse a ser de una manera contundente. La voluntad la tienen, la fuerza la tienen. Recuerden que ustedes son dioses, pero deben de enfocarlos siempre de manera amorosa. Comiencen a verse con amor y comiencen a hacer cada paso para validar que solamente el amor es real. Desde el momento de hacer las cosas de manera diferente es ahora. Ya muchos se habrán dado cuenta que las cosas en el mundo están cambiando. Muchas personas están desencarnando de manera individual por enfermedades o de manera colectiva a través de los desastres naturales. La purificación en la tierra es necesaria y se va dando paso a paso. Ya cada uno lo verá a su propia manera según su desarrollo de conciencia y según lo que cada uno pueda y deba lograr en este momento. Ya no es tiempo de dudar. Ya es tiempo de que las cosas se manifiesten de manera contundente. Comiencen a verse a sí mismos y a su camino. ¿Qué es lo que han logrado y qué tan felices y en paz se encuentran? ¿Son felices con lo que tienen ahora o qué es lo que requieren? ¿Requieren algo del mundo? ¿Requieren una pareja? ¿Requieren el éxito? ¿En dónde estás poniendo tu felicidad? Cuando comiences a ver que cuando tienes las cosas y no te estás sintiendo tan feliz como hubieras pensado, comenzarás a ver dónde está la verdadera felicidad. De cada uno depende a su tiempo, a su ritmo, pero les aseguro que todos llegarán a lo mismo. Así que es mejor ir abiertos de manera amorosa y con paciencia. No sean tan duros consigo mismos, porque de nada sirve hacer juicios hacia sí o hacia los otros, que al final de cuentas son ustedes mismos. Vayan felices, vayan siempre atentos, en paz y sobre todo disfruten cada paso, porque tienen la voluntad para darse cuenta de que en ustedes está todo, ustedes son felices. Y no hay por qué tomarse tan en serio estas cosas. El mundo está hecho para que el Hijo de Dios caiga, pero no tienen por qué caer en ello. Aprendan a reírse de sí mismos, aprendan a reírse del drama. O sea, cada momento se encontrarán muchas cosas en su camino, en su día a día y en las situaciones que se irán desencadenando en poco tiempo. Para cada uno se requiere que encuentre su equilibrio y no se rompa pese a las circunstancias, esa es su tarea principal. Encuentren la manera en que logran ser felices, que es lo que los hace sonreír, que es lo que los hace felices. Atrévanse a sonreír, atrévanse a compartir esta risa con los demás. Y si ustedes son unos seres tan iluminados, tan despiertos, solamente se han creído que son unas marionetas de este mundo. Y si ustedes van mucho más allá de eso, se reirían mucho si se dieran cuenta realmente quiénes son. Vayan adelante y confíen en que las cosas están hechas por algo. Por algo las cosas están sucediendo así. No tengan miedo si se están quedando solos. Si las personas comienzan a mirarlos de manera diferente o a enjuiciarlos, no tienes por qué dudar de que lo que te dicta tu corazón no deba de ser de esa manera. Recuerda que el pensamiento es dual y siempre lleva a la separación. El corazón unifica, así que comiencen a seguir su intuición y hagan sin dudar. Suéltense, brillen y sean felices. Estas son las recomendaciones del Arcángel Miguel. Yo soy Mayurizzi y nos estamos viendo la próxima semana. Nos amo. Bye. Chau.